... Sobre el 85% de los perros de la comuna y la mayoría de ellos, muchos vagan, tienen dueño Y ese animal que tiene un dueño que está mejor alimentado, que es más territorial, es el que generalmente ataca No es el animal abandonado Jacqueline hizo una pausa en su trabajo para alimentar a los perros que viven en las calles Esta comida es limpia Ellos se la comen todas y tampoco quedan rastros Ya ni se acuerda cuántos años lleva haciendo esto Sabe que partió con un perro vago Ahora mínimo le da comida a 35 No le molesta gastar plata de su bolsillo Vamos a hacer lo que se hace todos los días, alimentarlos Darles agua Su primera parada, la Plaza Huemul Aquí les dejo comida Esta es una recién llegada Sí, sinvergüencita En el camino aparecen más y más perros vagos Si Jacqueline continúa con esta rutina, en agosto podría ser multada con hasta 200 mil pesos La razón, una ordenanza con la que la Municipalidad de Santiago quiere prohibir alimentar a las mascotas en espacios públicos ¿Por qué no darle comida a un perro de la calle? ¿Por qué no mantenerlos sanos? El alcalde le respondió Si las quieren alimentar, pero no tienen capacidad después de adoptarlas, bienvenido sea, las introducen a su hogar No queremos que la población siga alimentando, a veces a jaurías de perros Y el problema de esta jauría o de los animales en las calles no radica en que las personas alimenten o no a estos animales El problema radica en que hay una reproducción descontrolada y personas que abandonan esos animales en la vida pública La comuna de Santiago tiene 200 mil habitantes y una población de 34 mil perros 16 mil de ellos deambulan por las calles Para reducir esa cifra se quiere implementar esta medida Es absolutamente ilegal, esto podría ser incluso inconstitucional Porque aquí se cuarta la libertad de las personas, la libertad de realizar acciones El municipio ya tiene la decisión tomada Por lo que a partir del 2 de agosto alimentar a un perro callejero en la comuna de Santiago puede costar mucho más caro